hola hola qué tal cómo estás bienvenido aquí a un nuevo vídeo tutorial y bueno pues hoy te voy a enseñar un tutorial de diseño y de edición de imágenes en el programa pues a la mejor menos indicado y más indicado en estos momentos y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo pasar una imagen como fotografía como la que vemos aquí en pantalla a lápiz a un diseño de lápiz de manera muy fácil y sencilla aquí en el programa de word y bueno pues lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra fotografía en nuestro documento como vemos aquí en pantalla y posteriormente la seleccionamos nos vamos al menú formato que vemos aquí en la parte superior le damos un pequeño clic y le vamos a dar clic aquí en donde dice efectos artísticos posteriormente vamos a seleccionar el efecto artístico que vemos aquí aquí hay muchísimos efectos y bueno pues aquí está nuestra fotografía como la vemos aquí en efectos artísticos vemos cómo pasó de fotografía a un elemento bueno que fue como si la habían dibujado en lápiz y bueno pues sirve mucho para aquellos por ejemplo que están aprendiendo cómo dibujar cambiar hacer un efecto de fotografía hacer miles miles de cosas bueno pues es una forma fácil y sencilla de hacerlo aquí en nuestro programa de word bueno pues espero que te haya gustado mucho este video tutorial espero que me veas en uno próximo por favor regálame un like suscríbete y bueno pues nos vemos en otro más chau chau